Pasteleros, pasteleras, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Me imagino que sí. Me imagino que están cocinando en casa como locos, están comiendo y eso me encanta. Hoy tenemos una receta que mira, es bombástica, es impresionante. Un clásico flan, pero en este caso le dimos una vueltita de rosca. ¿Por qué? Porque tengo acá una galleta clásica que todos conocemos, que no te puedo decir cómo se llama. Empieza con O. Vos ya sabés cuál es. La clásica americana bien oscura. Vamos a hacer un flan de esta galleta de chocolate. Así que, préstate atención. Vas a necesitar medio litro de leche que ya lo voy a colocar ¿en dónde? En la licuadora. ¿Sí? Medio litro de leche que va a la licuadora y en total voy a colocarle 5 galletas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es para medio litro. Si vos querés hacerlo mucho más grande, lo que vas a hacer es obviamente duplicar la receta. ¿Sí? Vas a duplicar la receta, vas a ponerle un litro de leche y 10 galletas. Pero acá yo estoy haciendo solo medio litro. Licuadora y comenzamos a procesar. Ahí. Y ya está. Hasta acá vamos bien. ¿Viste que quedó como la leche bien, bien, bien granizada? Bueno, eso es lo que yo quería lograr. No lo desarmes demasiado. Tiene que quedarte granizado. Vamos a sacar de acá y mirá lo que te quiero mostrar. ¿Viste qué? Ahí arriba te queda el relleno. ¿Sí? Te queda todo el relleno flotando. Bueno, no te preocupes porque lo que vamos a hacer ahora es encender acá el anafe. ¿Sí? Y tengo que calentar esa leche. ¿Para qué? Para agregarlo a la mezcla de los huevos y el azúcar. Y cuando calentemos esa leche lo que va a pasar es que esa crema que está en el interior de la galleta se va a fundir y no te va a quedar flotando. Vamos a ponerle todas las galletas que quedaron ahí en la base. Ahí. Excelente. Y acá lo voy a dejar calentar y ahora en un ratito te voy a mostrar cómo desapareció toda esta vez esta grasita. Esa grasita es el relleno de la galleta. Ahora cuando lo calentemos va a desaparecer. Por otro lado, entonces te dije medio litro de leche con cinco galletas de chocolate. Acá voy a colocar en el bowl cinco huevos. ¿Sí? Ahí. Uno. Dos. Tres. Me imagino que en tu casa haces flan, has hecho flan alguna vez. Vamos con el cuarto. Así que esta es una receta diferente. Es como para darle un toquecito diferente y no hacer siempre el mismo. ¿Sí? A estos huevos, a los cinco huevos, le vamos a agregar azúcar. 100 gramos de azúcar. Todo junto. Y ahora con el batidor vamos a comenzar a batirlo. ¿Sí? Te lo traigo acá. Así ves mejor. Es importante que desligues bien los huevos. ¿Ves acá la yema que está entera? Bueno, es importante que lo batas bien para que se desligue bien. Esto, me preguntas si lo podés hacer todo en licuadora. Podés. Pero primero tenés que licuar las galletas con la leche, calentarlo, llevarlo a la licuadora de nuevo y después le agregar los huevos y licuas un poco más. Si querés ahora lo hacemos así. ¿Ves cómo se hace? Ahí. Y está. ¿Ves? Ahí quedó. Bien, bien desligado. Vamos a ver cómo está esto. Ahí empezó a calentar. Perfecto. Ya veo el vapor. Mientras tanto, vos lo que vas a hacer es prender el horno. Vos sabés que el flan se cocina a temperatura baja. Entonces necesitas un horno a 150 grados y vas a cocinarlo también a baño María. ¿Estamos? Vengo por acá a ver cómo viene. Excelente. Bien. Ya se está. Esa grasita que tenía el relleno ya está desapareciendo. ¿Sí? Y eso es lo que buscábamos. Mientras tanto te cuento. Estamos haciendo unas clases de pastelería online para que puedas participar de tu casa. Así que acordate que podés entrar al Instagram de arrobalaobrería y ahí están subidas todas las clases. Te inscribís y podés participar de las clases online junto conmigo. Mirá. Ahora que rompió el vapor. A ver si lo vemos ahí. Vos fíjate que no quedó nada, nada, nada de la cremita que teníamos. ¿Sí? ¿Lo llegamos a ver? Si no. ¿Te acordás que al principio estaba flotando toda esa grasita y ahora desapareció? Esta leche caliente que tengo acá lo voy a agregar a los huevos. Ahí. Todo junto. Y mezclamos. Ahí. Esto es lo que hace el calor de la leche. Va a hacer que el azúcar se funda y de esta forma además al estar caliente aceleramos el proceso de cocción del flan en el horno. ¿Sí? Ahí nos quedó bien. Todo, todo, todo unido. Recién yo te contaba que podías hacerlo en licuadora también ese proceso. Por ejemplo, ahora vamos a... que quiero mostrarte. Podés colocar todo en la licuadora. Así. Y de esta forma te aseguras de que el huevo quede bien, bien, bien desligado. ¿Ves? Perfecto. Retiramos. Y yo que tengo pronto. Para que me corro esto así te muestro mejor. Este es un molde de silicona, ¿sí? Que me va a favorecer el desmoldado. Pero vos podés utilizar el molde que tengas, el clásico de flan, o podés hacer los individuales también. Usás el que quieras. Y en la base lo que tengo es caramelo, ¿sí? ¿Ves? Ahí está el caramelo. Al cual ahora por encima le vamos a agregar toda la mezcla de flan de cookies de chocolate, pero ya sabés cuáles son. ¿Ves? Esto rinde muchísimo. Vamos a colocar todo ahí. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Horno. 150 grados. Aproximadamente te va a llevar una hora. Es un horno bajito y es importante que esté a baño María. Así que yo me lo llevo al horno. Tranqui. Esperamos un rato. Lo desmoldo y te traigo para mostrar cómo va a quedar y cómo lo vamos a presentar. Así que no te muevas de ahí porque falta la mejor parte. Ver cómo va a quedar. No te muevas que ya vengo. Señoras y señores, este flan lo que es una pinturita. Mirá cómo quedó. Bien oscuro por arriba, por efecto del caramelo, por efecto de las cookies de chocolate también. El caramelito que anda dando vueltas por ahí. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Y obviamente un poco de dulce de leche o un poco bastante de dulce de leche. Tengo un dulce de leche en la manga y vamos a hacerle ahí unos copitos de dulce de leche. ¿Por qué? Porque dulce de leche va excelente con el flan. ¿Vos qué preferís? ¿Dulce de leche o crema? Yo, mirá, yo cada vez que voy a cenar a algún restaurante, siempre, siempre de postre me pido flan con dulce de leche. Vamos ahí a agregarle otras minis. Eh, 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 eh. Bueno, no te puedo decir cuál es, pero ya sabes cuáles son. Mirá qué lindas que están. Y acá tenés una mega bomba para ser feliz en tu casa, con tu familia, con quien quieras. Mirá qué rico y qué lindo que quedó. Entonces tenemos ahí nuestro flan de cookies de chocolate, ah, 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 con dulce de leche. Hacelo, pero antes a vos te quiero contar que si estás en tu casa y querés que te mande el libro, te lo puedo firmar y te lo puedo dedicar o capaz que se lo querés regalar a alguien, me escribís arroba lucasfuente, arroba la obrería, te tomamos el pedido y te lo enviamos a cualquier lugar del país, ¿sí? Acordate, pastelería para hacer en casa, te lo enviamos a tu casa sin ningún tipo de problema. Yo me despido, esto es todo por hoy. Esto hoy me lo quedo, creo que me lo llevo a mi casa porque está muy, muy, muy bueno. Me dicen que no por atrás, pero bueno, espero que lo hagas. La receta ya está subida. Sé feliz, come rico y nos vemos el próximo viernes. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias!